Con mucha nostalgia, familias del departamento de Carazo desde este fin de semana realizan la visita de los Campos Santos para limpiar y arreglar las tumbas donde descansan los restos de sus familiares a las puertas de conmemorarse el Día de los Fieles Difuntos este próximo 2 de noviembre. Soy de aquí de Iriamba, por lo cual ando aquí en el cementerio limpiando las tumbas, tiene abuelitas, tiene abuelitas para en casa, en vez de allá. Año con año darle su pintadita, todos los años la vengo a pintar para que esté bien limpita, pinta su nombre y no se borra. Las autoridades de este municipio han promovido desde la semana pasada intensas jornadas de limpieza de los cementerios para garantizar un ambiente bonito y agradable a las familias. Estamos haciendo jornadas permanentes desde hace dos semanas, nosotros venimos trabajando, claro que ahorita estamos enfocados en lo que es la pintura, para que las familias vengan a visitar a la ciudad. La familia escaraseña destaca los esfuerzos que se realizan en conjunto con las autoridades para tener listos los cementerios que se esperan sean visitados por la mayoría de nicaragüenses. El mantenimiento que la alcaldía ha dado aquí es muy bueno, hay CPF, están cuidando los trabajos que estamos haciendo, pues cada quien a sus familiares y yo creo que estamos bendecidos por la verdad y que siempre sigan estos proyectos. Muchas veces nosotros tenemos la culpa que nos vale y no lo mantenemos como lo hacen las autoridades gobernales, pues, pero realmente que aquí se mantiene bien limpio. Cabe destacar que durante este 2 de noviembre brigadas médicas estarán desplegadas en los distintos campos santos para garantizar las medidas preventivas ante la COVID-19. Desde Carazo, informó en TV Noticias, Jonathan Rivera Espinosa. Gracias. Gracias.